Un hombre fue capturado por su víctima después de que éste ingresara en distintas ocasiones a robar una vivienda en el barrio Marta Quesada. Detalles en el siguiente reporte. Cansada de ser víctima de robos por parte de este sujeto, la señora Mirla Mendoza y sus vecinos lograron capturar al hombre que en reiteradas ocasiones ha ingresado a su vivienda ubicada en el barrio Marta Quesada y se le ha llevado sillas, prendas de vestir y hasta teléfonos celulares. Él anda puesto mi chaqueta, la gorra, toda la ropa que se robó el sábado. ¿Y cómo? ¿Por dónde entró? Por el frente. ¿Varias veces lo han? Ya no nos dejan dormir, no nos dejan en paz. ¿En reiteradas veces han hecho llamadas? Esta es la segunda vez que se mete a robar. ¿Han hecho el llamado a la policía? Ya, ya tengo la denuncia hecha en la policía, pero nos dejaron a nosotros encargarnos de él y no íbamos a tener descanso hasta que lo agarráramos. Después de ser entregado a los agentes, la afectada interpuso una denuncia más en contra del hombre en el Distrito 2 de la policía. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, yo selecciono.